A veces me pregunto por qué no puedo vivir sin el recuerdo de tu adiós sin esos besos que jamás podré olvidar y mi corazón aún llora por ti ¿Dónde estarás si no dentro de mí? ¿Qué me estará matando? ¿Qué medio de la noche? Sin aire, perdido, lloro por ti ¿Dónde estarás si no dentro de mí? ¿Qué me estará pasando? Que cuando llegue el día el sol no brille dentro de mí A veces me pregunto por qué no puedo vivir sin el héctor de tus labios sin esos besos que jamás podré olvidar y mi corazón aún llora por ti ¿Dónde estarás si no dentro de mí? ¿Qué me estará matando? En medio de la noche Sin aire, perdido, lloro por ti ¿Dónde estarás si no dentro de mí? ¿Qué me estará pasando? Que cuando llegue el día el sol no brille dentro de mí ¿Dentro de mí? ¿Dónde estarás si no dentro de mí? ¿Qué me estará matando? ¿Qué me estará matando? En medio de la noche Sin aire, perdido, lloro por ti ¿Dónde estarás si no dentro de mí? ¿Qué me estará pasando? Que cuando llegue el día El sol no brille dentro de mí ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido? Venía ¿Dónde estarás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te has ido? Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por dónde? ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te has ido? ¡Gracias!